En las montañas del Cauca y en talleres clandestinos, las FARC fabricaron un arma que han buscado tener desde por lo menos una década, los misiles tierra-aire. Así lo demuestra este video, conocido en exclusiva por los medios del Tiempo Casa Editorial, que muestra el arma de fabricación hechiza bautizada Marquetalias 64, la fecha en que fueron creadas las FARC. El video fue interceptado a alias Caliche, jefe de la columna Jacobo Arenas, que murió en combates este año en Nariño. En sus computadores, quedó la evidencia de un misil capaz de derribar helicópteros y aviones como el Super Tucano, que inclinaron la balanza del conflicto a favor de las Fuerzas Armadas Colombianas desde el año 2000. La grabación deja ver primero a una guerrillera cargando el misil. Siga. Luego aparece otro subversivo que lleva el arma en el hombro. Hace un año, el Ministerio de Defensa confirmó que las FARC tenían algunos misiles SAM-7, pero solo dijeron que eran carcasas, y que también fueron usadas en la guerra de Afganistán, y que lograron comprar en el mercado negro. El comando sur de los Estados Unidos alertó en toda la región sobre el peligro de que las FARC tuvieran este tipo de armas. Ahora este video evidencia que la guerrilla fue capaz de fabricarla. La información de inteligencia que el tiempo conoció dice que los máximos jefes de las FARC se están protegiendo con este tipo de misiles. Otro video muestra que las FARC materializaron su intención de protegerse del aire. También en Cauca, las FARC crearon estas granadas Tierra-Aire, que las autoridades conocen como tipo llovizna, que aunque no se ha comprobado que pueden destruir aeronaves, sí tienen capacidad de generar accidentes o erir uniformados. Dos guerrilleros celebran la prueba en el video, y celebran el funcionamiento de los ROCKETs. Las fuerzas militares del país ya tienen en sus manos este material, que es analizado rigurosamente.